Los proveedores de la Secretaría de Salud tomaron las instalaciones de la dependencia para exigir el pago de facturas atrasadas, las cuales tienen alrededor de un año y ascienden a más de un millón de pesos. Laboramos en una imprenta, hacemos documentos impresos y el adeudo ya es de aproximadamente un año, las primeras facturas ascienden a más de un millón cuatrocientos mil pesos, lo que el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, porque hay otras dependencias que también deben. Los empleados de la imprenta dedicada a la elaboración de documentos trabajan también para la Secretaría de Educación y Turismo, quienes también les adeudan considerables sumas de dinero por los trabajos ya entregados. Por el retraso en el pago de los servicios a la empresa, en la cual laboran cerca de 30 personas, sus jefes han tenido que retrasar también el pago de sus quincenas.